Santa Bárbara bendita Con voluntad infinita arranco del corazón La melodiosa expresión pidiendo que desde el cielo Nos envíes tu consuelo y tu santa bendición ¡Que viva el chanto! ¡Que viva el chanto! ¡Que viva el chanto! ¡Que viva el chanto! ¡Que viva el chanto, señores! Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Nuestra oración favorita llevamos hasta tu altura Que viva el Chango, que viva el Chango, que viva el Chango, que viva el Chango señores Con alegría y ternura quiero llevar mi trovada allá en tu mansión sagrada Donde lo bueno ilumina junto a tu copa divina y tu santísima espada Que viva el Chango, que viva el Chango, que viva el Chango, que viva el Chango señores Para las verdes y sus ojos y para todos los mocos que están en toto Achecamos a mí el cine, que te conocíos ahí Con orgullo y poderío haré que tu nombre suba Con orgullo y poderío haré que tu nombre suba Y en el nombre de mi Cuba este saludo te envío Que viva el Chango, que viva el Chango, que viva el Chango, que viva el Chango señores Chango, que viva el 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 Chango, que v De alto cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí De alto cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí De alto cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la barina, yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chan Chan en el mar semían arena Como sacudí el jive, a Chan Chan le daba pena En el camino de paja que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo y así no puedo llegar De alto cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí De alto cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí De alto cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí Con el que va a Cueto voy para Marcané, llego a Cueto voy para Marten Duelole a Cueto voy para Marcané, llego a Cueto voy para Marcané De alto cerro voy para Marcané, llego a Cuipe de la red De alto seno voy para Marcanés Y Guacueto voy para Mayarí De alto seno voy para Marcanés Y Guacueto voy para Mayarí De alto seno voy para Marcanés Y Guacueto voy para Mayarí Y esta noche traigo de todo Esta noche lo que te traigo es candela Pa' que grite, pa' que baile y pa' que doce Pa' que hagas lo que quieras tu manera A ella le gusta bailar, le gusta gozar Es una loca, tremenda loca A ella le gusta bailar, le gusta gozar Es una loca, tremenda loca De ole 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 ole, esta noche hay fiesta y vamos a vacilar De ole 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 ole, esta noche hay fiesta y vamos a celebrar Yo quiero que tú muevas la cintura Yo quiero que tú muevas la cabeza Que bailes este ritmo con locura Así que fiesta, hasta que amarezca Esta noche traigo de todo Esta noche lo que te traigo es candela Pa' que grite, pa' que baile y pa' que doce Pa' que hagas lo que quieras tu manera A ella le gusta bailar, le gusta gozar Es una loca, tremenda loca A ella le gusta bailar, le gusta gozar Es una loca, tremenda loca De ole 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 ole, esta noche hay fiesta y vamos a vacilar De ole 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 ole, esta noche hay fiesta y vamos a celebrar Esta noche traigo de todo Esta noche lo que te traigo es candela Pa' que grite, pa' que baile y pa' que doce Pa' que hagas lo que quieras tu manera A ella le gusta bailar, le gusta gozar, es una loca, tremenda loca De ole 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 ole, esta noche hay fiesta y vamos a celebrar De ole 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 ole, esta noche hay fiesta y vamos a celebrar A Chepa van a Hunt A Chepa van a Hunt A Chepa van a Hunt ¡Suscríbete al canal! 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 Recuerdo que en mi niñez Un día llegamos A una fiesta popular Que ofrecieron en el barrio Con unos zapatos viejos Hasta la mitad de fango Pasamos toda la noche Con una lata bailando Que gozadera se formó Le zumba el mango Que gozadera se formó Le zumba el mango Que gozadera se formó Le zumba el mango Oye, con una lata y un palo Bailando cinco talangó Que gozadera se formó Le zumba el mango Ven, 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 ven Habana South 40-60 view for dry Que gozadera se formó Le zumba el mango Mientras más alto canta el coro Más gente viene llegando a caballo Que gozadera se formó Que gozadera se formó Le zumba el mango Vamos a seguir tomando ron Que el macho lo están asando Rona South 40-60 view for dry Después nos vemos en la cantina Que está debajo una mate mango Allá voy Queremos saber se formó Le zumba el mango Más gente viene llegando a caballo Más gente viene llegando a caballo Trabajo del mango Ya lo dije Que gozadera Es un bel mango 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 Mariana Sound, 46 feet Buford Drive Come and visit us 678-546-2252 Que gozadera Es un bel mango 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 Oye, con pantalones Bombache Y hasta los ojos Embarraos de fango Que gozadera Es un bel mango A las tres de la mañana La gente sigue gozando Guarachando Que gozadera Es un bel mango Porque en el campo La fiesta empieza temprano Pero se acaba Yo no sé cuando Oye Que gozadera Que gozadera Es un bel mango From Havana, Cuba To Havana, South 4060 Buford Drive Telephone 678-546-2252 Come and visit us Pasan por la cantina Que está debajo Una más de mango Oye Que gozadera Se formó Es un bel mango Repítelo Que gozadera Es un bel mango Yo pensé que cerramos La calle me dio mi nombre Me dio la esencia Con conciencia La paz, la tranquilidad Con la inteligencia Ahí Cuba está conmigo Y no me abandona La gente prefiere A gente de zona No sabemos que no veo A nadie aquí arriba No sabemos que no veo Que una bella no de garonzo Oye Garoncito Es que no tiene ni para la gasolina El escuva para Barazón En Buford Pasan los años Y sigo teniendo en mando Controlando y gozando Pasan los años Y sigo siendo la llave Yo tengo base de jarabe Sigue pasando el tiempo Y tú preguntándote Escua De Baranduno Por aquí es Habana Soul Buford No sabemos que no veo A nadie aquí arriba No sabemos que no veo No sabemos que una bella no de garonzo No sabemos que no de garonzo La gente nos sigue escuchando La gente nos sigue escuchando La gente nos sigue escuchando Ya le dime que pasó Si no el no cuenta Nos alejamos La vida nos unió Pero esta vez se le fue la mano No sabemos que no veo A nadie aquí arriba No sabemos que no veo No sabemos que una bella no de garonzo Avanzados en Buford. Avanzados en Buford. Mírame, fíjalo, solo el mar, si no es hacer algo, si no soy yo, es que viene después de mí, es que todo lo crees. Represento a Cuba, y está demostrado, yo tengo la llave, bajo aquí el candado, represento a Cuba, y está demostrado. Yo tengo la llave, bajo aquí el candado, oye, pero que andamos a huir, y por encima la repud, chama, tú sabes cómo estamos, como hacíamos en Cayota, en Cuchicabú. Mírame, fíjalo, solo el dime, si no es hacer algo, si no soy yo, es que viene después de mí, es que todo lo diga, es que no te lo apetece. Mírame, fíjalo, solo el dime, si no es hacer algo, si no soy yo, es que viene después de mí, es que todo lo crees. Represento a Cuba, y está demostrado, yo tengo la llave, bajo aquí el candado, represento a Cuba, y está demostrado, yo tengo la llave, bajo aquí el candado. Yo te lo dije, la diferencia es de la marco, es al encender monarca, pero esta vez con Randy Marcos. Escucha como suena, 20 más 100, uno pichea más de 100, y el otro patea más de 400. Si dicen que lo malo ya pasó, es que lo bueno vuelve a ti, siempre que puedas sonreír, hazlo, te ayuda a vivir. Si dicen que lo malo ya pasó, es que lo bueno vuelve a ti, siempre que puedas sonreír, hazlo, te ayuda a vivir. Mando pa' arriba, señores, que esta fiesta comienza, y vamos a disfrutar muchacha, hay goza que la vida es esa. Mando pa' arriba, señores, que esta fiesta comienza, y vamos a disfrutar muchacha, vacila que la vida es esa. Mando pa' arriba, no dejes que te cuente lo que viene atrás, si todo está, el que tú lees lo que ella lleva, a donde va. Es amazing. Mando pa' arriba, y la fanática arriba, ven, dale candela. Mando pa' arriba, ven, dale candela. Mando pa' arriba, señores, que esta fiesta comienza, y vamos a disfrutar muchacha, vacila que la vida es esa. Mando pa' que vea como nos ponemos los cubanos, disfrutamos el beat, te lo bailamos, te lo cantamos, y te lo rajamos, sube tu mano, no la dejé caer. Amanecemos hoy, igual que lo hicimos ayer, dile a tu gente que pa' la botella nos unimos, y hasta sin conocernos, compartimos. La felicidad, darse cuenta, que nada es demasiado importante, el mundo va a seguir dando vueltas, vive tu vida, no la de nadie. Y si encontraste un nuevo amor, quédense pa' comprender, déjalo todo a un lado, vacila, allá tú si no me quieres creer. Mando pa' comprender, déjalo todo a un lado, vacila, allá tú si no me quieres creer. Y si encontraste un nuevo amor, quédense pa' comprender, déjalo todo a un lado, vacila, allá tú si no me quieres creer. Miren la casa por la ventana, y que me fui de fiesta, me fiesta toda la semana. Miren la casa por la ventana, y que me fui de fiesta, me fiesta toda la semana. Miren la casa por la ventana, y que me fui de fiesta, me fiesta toda la semana. Miren la casa por la ventana, y que me fui de fiesta, me fui de fiesta, me fui de fiesta, me fui de fiesta, me fui de fiesta. Si preguntaste, si averiguaste por mí Ahora estoy mejor que nunca Es mejor solo que mal acompañado Ahora cojo menos lucha Voy a seguir cantando, produciendo Viendo la vida a color Voy a seguir siendo Jerko en el inmortal Hasta que se saque el malecón 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 No te puedes dar por eso, porque así no funciona Aquí lo que vale es estar en zona No es tan difícil, piensa y razona Ahora toma, 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 toma Otra vez, que te dejo con la mano al aire otra vez Pa' que te lo voces y lo bailes otra vez Al derecho y al revés A la una, a la dos y a la tres Hasta que se saque el malecón Hasta que se saque el malecón Y lo Hasta que se saque el malecón Hasta que se saque el malecón Si no lo hice cuando estuve en mi comienzo Ahora no me puedes dar por eso Si no lo hice cuando estuve en mi tropiezo Ahora no me puedes dar por eso Ahora no me puedes dar por eso Y eso, y eso Ahora no me puedes dar por eso Ey, pa'l street Hasta que se saque el malecón Y lo Hasta que se saque el malecón Hasta que se saque el malecón Somos nosotros La mafia musical Desde Havana, Cuba Para Havana, Sao Yo no sé No sé por qué tú sigues siendo el arrogante Todo mundo aquí en la fiesta Descartando rico Y tú poniéndome la nota discontente No sé por qué tú siempre Contra la corriente No sé por qué tú sigues siendo el arrogante Todo mundo aquí en la fiesta Descartando rico Y tú poniéndome Quédate ahí Por regreso a tu corazón de viniste Si tú viniste criticas Te vas Mano pa' arriba Porque vino a divertirse Quédate ahí Por regreso a tu corazón de viniste Estos son los cuatro Si tú viniste criticas Te vas Mano pa' arriba Porque vino a divertirse Y te coge el jefe Mira cómo está la fiesta Con los cuatro que se parten Tú es la misma En vez de alegrarte No quieres rock Se pesa ni wiki Como te gusta Marcarte Como te gusta Refresca la vista Con tu mamá Dile con ti Una muchacha Y la verás Que la pasarás muy bien Quédate ahí Por regreso a tu corazón de viniste Si tú viniste criticas Te vas Si tú viniste criticas Mano pa' arriba Porque vino a divertirse Quédate ahí Eso Por regreso a tu corazón de viniste Mira Si tú viniste criticas Te vas Mano pa' arriba Porque vino a divertirse Quédate ahí De los mil libros Tú estás con el diseñado Tú se vete con potas repas Y te da por fájate Con la disco completa ¿Cómo? Estás puerto Buscaste listo Mala fama Que le estés criticando A todos los lugares en La Habana Buscala Busca tu blaguea Busca tu menudo Deja los problemas Y si viniste habla mal Y si viniste a criticar Entonces Ahora recoge Que te va a dar Quédate Por regreso a tu corazón de viniste Vámona Si tú viniste criticas Te vas Mano pa' arriba Porque vino a divertirse Quédate ahí Por regreso a tu corazón de viniste Si tú viniste a criticar Te vas Mano pa' arriba Porque vino a divertirse Por eso Mira, dale mambo Dale mambo Dale mambo que se vale Tú sabes Jule Si tú viniste a criticar Te vas Mano pa' arriba Porque vino a divertirse Un fin de semana sin ti Para poderte caca a poco Si tú viniste a criticar Te vas Mano pa' arriba Porque vino a divertirse Mi nombre es Gustavo Erick John Me encuentro ubicado en calle Campanario Número 162 Entre ánimas y virtudes Número 162 Y ahora tengo aquí En mi casita linda preciosa A la gente de Habana Sable Con Carmen Molina Que se encuentran ubicados Oigan bien Escuchen Listen to me Se encuentran ubicados en la 4060 De la Buford Drive Buford Atlanta Georgia Y si para más información Quieres llegar a ese restaurante A Procioso Hermosa Tienes la información De este teléfono es 678-546-2252 Si no lo escuchaste Te lo repito 678-546-2252 Vayan ya que se lo recomiendo de verdad Ahora es que esto empieza Dime una cerveza Ahora es que esto empieza Dime una cerveza Un fin de semana sin ti Para poder de cacapunto Ahora es que esto empieza Dime una cerveza Ahí nomás Solo recuerda que Ja, 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 ja Pa' ser mejor que yo O pa' tu mambo a mí Hace falta mucho más que reggaetón Tú sabes Me sobra banana Talento y corazón Pa' tú, Lady Jane Miami me lo confirmó Gente de zona Puerto Rico me lo regaló 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 Y en el de México Y en el de México Y de Caribe somos tuyos Y de Caribe somos tuyos Y son como de gozaderas Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y de las mujeres me dejaron Dominicano me lo regaló La cosa está bien dura, la cosa está divina Pero como la chile con el río Llega la patria y la salonga Ecuador, Pili, Rubina Y Uruguay con Paraguay Remano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Y tengo como la gozadera Miami me lo confirmó Y el arroz con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y la namora me le quiere Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y en Caribe somos tuyos Y se pone la gozadera Miami me lo confirmó Y el arroz con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y la namora me le quiere Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y en Caribe somos tuyos Marquettoni Vamos Guatemala La fiesta te espera Y a Maní, Caragua El Salvador se cuela Lo que es todo es de Cuba Y el mundo se entera Si tú eres latino Saca tu bandera Hola Y la namora me le quiere Miami me lo confirmó Y el arroz con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y la namora me le quiere Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y en Caribe somos tuyos Y se pone la gozadera Y en Caribe lo confirmó Y el arroz con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Puerto Rico Y la namora me le quiere Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y en Caribe somos tuyos Ahora sí Ataca en serio Yo ya no paga de aquí Con México Chimpú Chimpú Gustoso Y mirándonos Yo te lo dije Gente de eso Tú sabes que lo mejor que suena ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!